Recaudan 2.7 millones para la familia de la maestra asesinada en tiroteo de Ubalde En medio del dolor, la familia de Irma García, una de las dos maestras asesinadas el martes pasado por el pistolero Salvador Ramos, ha logrado recaudar casi 3 millones de dólares gracias a las donaciones de personas solidarias. Una campaña de donaciones por internet lleva recaudados hasta la mañana del martes 31 de mayo 2.750.000 dólares para la familia de Irma García y cuyo esposo falleció dos días después por un ataque al corazón que los parientes atribuyen a la tristeza que lo embargó. La campaña de gone foamy fue puesta en marcha el jueves por parte de Debra Austin, prima de la educadora, reseñó la agencia de noticias EFE. El jueves pasado fue el mismo día en el que el esposo de Irma García, llamado Joe García, falleció de un ataque al corazón. El matrimonio García tenía cuatro hijos en común, a quienes se destinarán los fondos recaudados, acotó el informe de EFE. Al principio, el objetivo de la campaña era recaudar solo 10.000 dólares, una cifra que se superó a los pocos minutos y que se ha multiplicado exponencialmente hasta superar los 2.7 millones en la mañana del lunes. Irma amaba a los niños de su clase y murió tratando de protegerlos. Por favor, donen lo que puedan para ayudar a la familia. Al referirse a la muerte de Joe García dos días después de la de Irma, la pariente aseguró que él murió de un corazón roto al haber perdido el amor de su vida por más de 25 años. En su mensaje, Debra Austin escribió textualmente Por favor, mantengan a nuestra familia en sus pensamientos y oraciones. Realmente creo que Joe murió de un corazón roto y perder el amor de su vida de más de 25 años fue demasiado para soportar. La primera persona herida sigue luchando por su vida. Celia Sally Martínez González, de 66 años, abuela de Salvador Ramos, quien le disparó en el rostro antes de ejecutar la masacre, puede que no vuelva a hablar nunca más. Según contó al New York Post el domingo, Jason Ibarra, un primo segundo de la víctima. La bala entró en la mandíbula de Sally justo al lado de su boca y le destrozó todos los dientes, detalló Jason Ibarra, de 45 años, quien agregó Si la bala hubiera estado una pulgada en otra dirección, le habría volado la cabeza. Ella está bastante bien, teniendo en cuenta lo que pasó, pero es posible que nunca pueda volver a hablar. Actualmente, la mujer solo se comunica con sus parientes por escrito, pero incluso eso se le dificulta mucho. Reportó para Mundo Hispánico, Eduardo Moreno Mundo Hispánico Mundo Hispánico Mundo Hispánico Mundo Hispánico